Hola que tal gente de youtube, saludos amigos gamers En este video tutorial te vamos a enseñar a como crear 3 conjuntos super modeados rarisimos Sin la necesidad de mods menu Así que de una vez vamos directamente con nuestro segundo personaje Presionamos start, vamos directamente a GTA Online Vamos a cambiar personaje, presionamos X, automáticamente nos va a cargar a la nube Y es importante que sepas que al realizar este glitch todos los autos de Pegasus Así como los conjuntos que tengas previamente guardados, todos se van a perder Y ya de una vez en la nube de Rockstar vamos a seleccionar el personaje secundario Presionamos X, vamos a orígenes, aquí es importante verificar que el sexo sea femenino Una vez realizado esto, guardar y continuar Escribes cualquier tipo de nombre, aceptamos Estamos listos Y ahora nos va a saltar una alerta diciéndonos que si queremos saltar el tutorial Presionamos X y nos van a bajar de la nube a una sesión pública donde habrán otros jugadores Si eres asesinado por alguno de ellos o si presentas fallos en la conexión de la red El glitch no va a funcionar Y vamos a aprovechar en este momento para mandar saludos a los amigos Y bueno ya estamos apareciendo en una sesión pública perfectamente Lo primero que vamos a hacer es presionar select y vamos a activar el modo pasivo Vamos a tomar un coche para dirigirnos a la tienda de ropa más cercana Para poder empezar a mudar y crear nuestros conjuntos Vamos a toda velocidad perfectamente Muy bien Vamos a girar acá Perfecto Ya estamos llegando a la tienda de ropa más cercana posible Muy bien Vamos a proceder a descender del coche Y vamos a entrar Así que presta atención a lo que vamos a hacer Vamos a crear tres conjuntos Ok Los dos primeros conjuntos solamente van a llevar dos prendas nada más Así que lo primero que vas a hacer es dirigirte hacia el apartado de las prendas inferiores Vamos a ir hacia los pantalones de cuero Eliges cualquiera de tu preferencia Yo voy a elegir los pantalones ajustados guinda Retrocedo con círculo muy bien Voy a ir ahora hacia los zapatos Botas de tacón alto Y vamos a elegir la número 18 Las botas de combate negros Solamente para el primer conjunto necesitamos estas dos prendas El resto lo vamos a mudar con el personaje principal Presiona cuadrado Vamos a guardar como número 1 Muy bien Aceptamos Perfectamente El segundo conjunto va a conservar el mismo pantalón Lo único que vamos a variar es el zapato Vamos nuevamente a las botas de tacón alto Y vamos a elegir la número 26 Los botines crema Presionamos En este caso cuadrado Vamos a guardar el conjunto como número 2 Muy bien Perfectamente Solamente los primeros dos conjuntos van a llevar dos prendas Lo demás lo vamos a mudar en el primer personaje Ya he realizado esto Vamos a ir hacia las prendas superiores Y presta atención a lo que vamos a hacer En chamarra de mezclilla necesitamos la número 17 La mezclilla desgastada Como está bloqueada Vamos a ir Hacia el vestíbulo donde está la vendedora Vamos a entrar con el botón de la derecha Y vamos a ir a los conjuntos estándar Y vamos a comprar el número 4 El 24-7 Al comprarlo desbloqueas la prenda La chamarra de mezclilla Desgastada Vamos a dirigirnos nuevamente Hacia las prendas superiores Vamos a ir hacia el apartado De los corsets Y vamos a elegir el corset de encaje turquesa El número 1 Salgo de todo esto Perfectamente Vamos a ir hacia el apartado De las prendas inferiores Entramos Vamos a ir a los pantalones de cuero Y eliges cualquiera Yo elijo los pantalones ajustados Kindle número 1 Salgo de todo esto Voy con los zapatos Vamos a entrar nuevamente A las botas de tacón alto Y vamos a elegir La número 15 Los dobladillos café Salimos de todo esto Perfectamente Vamos a ir Hacia el apartado de los accesorios Muy bien Entramos Y vamos a los guantes Y vamos a elegir Los quirúrgicos azules Número 3 Es importante Que si llevas alguna prenda En las muñecas Te la retires Así que yo voy a entrar acá De una vez En este caso Las correas de cuero Voy a retirarla Perfectamente Si llevas reloj Pulsera O alguna otra Correa de cuero Te la tienes que retirar Y nos vamos a retirar Todo lo que tengamos En la cabeza Sea gorras O lentes Una vez realizado Todo esto Vamos a guardar El conjunto Como número 3 Perfectamente Vamos a colocarla acá Ya tenemos Los 3 conjuntos Vuelvo a repetir Los primeros 2 Solamente 2 prenda El pantalón Y los zapatos Y el tercero Tal cual Como acabo de explicar Vamos a cambiar personaje Presionamos Start Vamos a GTA Online Vamos a cambiar personaje Presionamos X Automáticamente nos va a cargar A la nube Nuevamente Vamos a esperar A que nos suba Sin ningún tipo de problemas Perfecto Ya está cargando Ya estamos llegando Muy bien Y estando ya en la nube El paso fundamental Es borrar el personaje secundario Presionamos cuadrado Presionas X Para confirmar Escribes borrar Muy bien Y aceptamos Una sola X Es suficiente No es necesario Apretar tantas veces X Para borrar el personaje Con solo una Basta Y ahora Círculo El presionar Círculo Te va a redirigir Al modo historia Y dependiendo De tu avance Tu vas a aparecer Con Franklin Con Trevor O con Michael Ok Vamos a esperar Y bueno amigo gamer Hemos renovado El logo De la crew Por lo cual Te puedes unir Te invito a que te unas Tenemos Nuevos colores Bastante llamativos Tengo por allí El azul fluorescente Que es el El color de la crew Y te invito a que te unas Porque es Paso esencial Para participar En los futuros Streaming Que vamos a traer En el canal Y en otros eventos Que son fundamentales De tu interés Y bueno Ya estamos apareciendo Acá Perfectamente En el modo historia Por las características Podemos evidenciar Que probablemente Es con Michael Perfectamente Ya estamos aquí Con él Y que vamos a hacer Vamos a presionar Start Vamos a ir a GTA Online Jugar a GTA Online Te vas a cualquier sesión Todas sirven Yo me voy a ir A sesión de amigos Cerrada Presiono X Para que me cargue A dicha sesión Vamos a esperar Nuevamente Y bueno Ya nos estamos acercando A los mil Suscriptores Y de verdad Que quiero agradecerles A todos ustedes Por todo el apoyo Que están brindando El canal A todos los suscriptores Que están muy atentos A todo lo que subimos Gracias por todos Los comentarios Que hacen Por todos los likes Que han dado De verdad Que es una cantidad Bastante considerable Para seguir trayéndote Videos constantemente Y siempre le he dicho Si llegas a presentar Algún problema Con alguno de los trucos Con algún glitch O algún conjunto Déjamelo saber En los comentarios Del canal O escríbeme En la fanpage De Facebook Y con gusto Acudiré a ti En la brevedad posible Para ayudarte A solventar Dicho problema Estamos esperando A que nos termine De unir a la sesión Perfectamente Todo esto siempre depende De la velocidad De conexión De la red Perfecto Muy bien Ya estamos apareciendo Nos está uniendo A una sesión Muy bien Perfecto Excelente Vamos a dirigirnos A la tienda de ropa A toda velocidad Y vamos a crear El primer conjunto Como le colocamos Los pantalones De cuero Que son receptores Para los pantalones Los joggers A que al seleccionar El primer conjunto Se le van a pasar Los pantalones Que tenemos acá Entonces presionamos Select Inventario Accesorios Y elegimos el conjunto Número 1 Aquí lo tenemos Perfectamente ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir Hacia las prendas inferiores Vamos a entrar Vamos a pantalones De los golpes Y elegimos Los pantalones De golpe Negro Te sales de todo esto Presionas Select Inventario Accesorios Y vuelves a elegir El conjunto Para que se pasen Los pantalones Y tengas los joggers Aquí lo tenemos Perfectamente Vamos a las prendas superiores Vamos a ir Hacia los sweaters Y vamos a elegir El número 22 La sudadera De combate Negro Muy bien Ya una vez seleccionado Sales de todo esto Con círculo Perfectamente Vamos a ir Caminando Vamos a ir Hacia los accesorios Vamos hacia los guantes Y eliges Los guantes 23 Los guantes táctiles Negro Sales de todo esto Presionas Select Inventario Chalecos Perdón Colocamos el chaleco Negro Y luego a paracaídas Y nos colocamos El paracaídas Negro Una vez colocado Volvemos a entrar En los accesorios Vamos a ir Hacia las bufandas Y vamos a colocar La bufanda Negra Muy bien Vamos a seguir Vamos ahora Hacia los accesorios Para la cabeza Vamos a entrar Y eliges En los cascos antibalas El negro Salimos de todo esto Vamos ahora Directamente Hacia Los lentes Y de los lentes De lujo Vamos a elegir Los Elvis Blanco Perfecto Amigo gamer Aquí ya tenemos Creado parcialmente El primer conjunto Vamos a entrar Vamos a presionar Cuadrado Vamos a guardar El primero Esto aún falta Todavía modearlo Muy bien Ya una vez guardado Vamos a presionar Select Inventario Accesorios Y vamos con el segundo conjunto Como este tenía También el pantalón De los joggers Y como teníamos El primer conjunto Al seleccionar El número 12 Le pasan Automáticamente Los pantalones De los golpes Originándome De los joggers En este caso Tenemos los tenis Asiáticos azules Vamos a ir Hacia las prendas Superiores Vamos a camisetas De diseñador Y vamos a elegir La camiseta Perfectamente La VDG Esqueleto La número 17 Retrocedes con círculo Vamos a ir al apartado De los Bombers Perfectamente Y aquí en los Bombers Vamos a elegir El Bomber Neón brillante Número 17 Perfectamente Lo hemos seleccionado Salimos de todo esto Con círculo Muy bien Vamos nuevamente Caminando Hacia el apartado De los accesorios Entramos Vamos a los guantes Elegimos los guantes De algodón blanco Tú puedes elegir Cualquiera de tu preferencia Salimos de todo esto Presionamos el LED Inventarios Vamos a colocar El paracaídas Negro El chale con tibalas Normal Que también es negro Y volvemos a entrar Para colocar La bufanda Vamos a colocar La bufanda Blanca Número 13 Muy bien Querido amigo Gamer Ahora Aquí le vamos a colocar El casco Vamos a entrar En accesorios Para la cabeza Vamos a casco El reflectante Satinado Como no lo podemos Seleccionar Por este método Simplemente Lo compras Sales con círculo Y presionas Select Inventario Accesorios Y en casco Colocas El reflectante Satinado Muy bien Perfectamente Vamos a seguir acá Vamos a guardarlo Perfectamente Presiono cuadrado Muy bien Este conjunto Va a quedar muy llamativo Al final De verdad Te lo puedo asegurar Salimos de todo esto Perfectamente Ahora presionamos Select Inventario Accesorios Y elegimos El tercer conjunto Perfectamente También Puedes observarlo En mayor detalle Tenemos a la camiseta Naranja Y los tenis De tela naranja Como también Tenían los pantalones De cuero Que te originan Pantalones Invisibles Receptores También aceptaron Los yogas Con este conjunto Vamos a presionar De una vez Select Inventario Le colocamos El paracaídas Negro El chaleco Santibadas Normal Que también Es negro Perfectamente Ya lo tenemos Colocado Y vamos a ir A accesorios Para la Cabeza Vamos a cascos Antibalas Usamos el negro Muy bien Y vamos al apartado De los lentes En lentes Entramos a los lentes De lujos Y vamos a elegir Los service negros El número 27 Perfectamente También ya tenemos Creado parcialmente El tercer conjunto Presionamos cuadrado Y Lo vamos A guardar Muy bien Ya una vez Guardado Nos vamos a dirigir Al apartamento Como el primer conjunto Para que lo puedas Observar en detalles Totalmente RNG Negro Le vamos a colocar La máscara antigas Vas a entrar nuevamente A los conjuntos Y vas a buscar Los conjuntos De overall Y eliges cualquiera De los últimos cuatro Yo voy a elegir El peligro Perfectamente Ahora que vamos a hacer Voy a ir a toda velocidad Hacia el apartamento Para realizar El glitch De Como pasar Máscaras A los conjuntos Vamos a tomar Esta camioneta Muy bien Y vamos a ir A toda velocidad Hacia el apartamento Bueno Estos conjuntos Que estamos haciendo Es una petición También de varios Suscriptores Entre ellos El amigo Link Randall Y el amigo FXMySniper Quien presenta Un canal De conjuntos Hackers Solamente De conjuntos Hackers Puros modelos Y de verdad Que me llamaron Atención Varios modelos De los cuales Tenía Y traté De crearlos Lo más Parecido posible Bueno Aquí estamos Trayendo Algunos De esos Conjuntos En este caso Con la variante De que no Estamos usando Mods Mods Y bueno Vamos a ir Corriendo A toda velocidad Entrar al apartamento Muy bien Ya estamos Llegando Perfectamente Y en este tipo Detrás De verdad Que te pido Toda la paciencia Del mundo Es importante Que seas muy paciente Para que puedas Crear estos Super conjuntos Y el video Lo estamos haciendo Lo más explícito Posible Para que lo puedas Entender Y lo hagas A la perfección Ya de una vez Acá Estando en el apartamento Vamos a hacer El glitch Vamos a pararnos Frente al telescopio Muy bien Vamos a A llamar A cualquier contacto Gerald, Ron Al que tu quieras Yo voy a llamar A Ron Perfectamente Puedes llamar A Simeon A Gera Cualquiera De tu preferencia No hay ningún tipo De problema Siempre elijo Gerald o Ron Porque son las que Tarda más en encargar Vamos a solicitar La actividad Perfectamente Estamos esperando Vamos a esperar A que llegue La actividad Allí Allí está Presionamos El de arriba Vamos a actividad Rápida Jugar al azar A sola Seguro Presionar el de arriba X Ron Confirmo Y botón de la derecha Para entrar Muy bien Al hacer todo esto Nuestro personaje Entra al telescopio Hay que esperar Que se descargue La actividad Generalmente Tarda entre unos 5 y 25 segundos Ok Vamos a esperar Allí se está Descargando Y simplemente Presionamos Círculo Para salir Y confirmamos Con X Ya estando aquí Se ha creado El book Presionamos Select Vamos a inventario Accesorio Y seleccionamos El conjunto En este caso El número 1 Al cual le vamos a pasar La máscara de gas Perfecto Me salgo de todo esto Con círculo Y luego botón de la derecha Muy bien Aquí lo tengo Perfecto Vamos a ir Hacia el área De vestuario Porque tenemos que guardar El conjunto Ok Vamos a entrar Presiono X Cuadrado Y lo guardo Vamos acá Vamos a esperar Perfectamente Acepto Muy bien Ya se ha guardado El conjunto Presionamos Presionamos Inventario Accesorios Y vamos con el número 2 Perfectamente A este conjunto Que le vamos a pasar Le vamos a colocar El respirador Para ello presionamos Select Inventario Accesorios Y ponemos el respirador Que actúa Como una máscara Y vamos nuevamente Al telescopio Como ya pedimos La actividad de ROM Ya la tenemos Simplemente nos paramos allí Presionamos el de arriba Actividad rápida Jugar al azar A solas X Arriba X ROM Confirmo Y botón de la derecha Aquí se activó Bastante rápido No me dio oportunidad De poder entrar Se está descargando La actividad Vamos a salirnos Perfectamente Esto generalmente Puede ocurrir Sin ningún tipo de problemas Todo depende siempre De la velocidad de la red Vamos a cerrar nuevamente Presionar el de arriba Actividad rápida Jugar al azar A solas X El de arriba X ROM X Y botón de la derecha Allí está Ya hemos entrado Perfectamente Muy bien Vamos a esperar A que se descargue La actividad Seguimos esperando Allí está Se está descargando Sin ningún problema Seguimos Perfectamente Y ahora presionamos Círculo Para salir X Para confirmar Y se ha creado El book Presionamos Select Inventario Accesorio Y seleccionamos El conjunto Al cual le vamos a colocar El respirador Me salgo de todo esto Con círculo Y botón De la derecha Allí está Le hemos colocado El respirador Vamos a guardar El conjunto Muy bien Vamos a toda velocidad Y presiono Y presiono Botón de la derecha Presiono X Cuadrado Y guardo El conjunto Confirmo Perfectamente Como número 2 Aceptamos Muy bien Ya se ha guardado Presiono Select Inventario Accesorios Vamos con el conjunto Número 3 Perfectamente Y presta mucha atención Porque a este conjunto Le vamos a colocar Una máscara de gas Que es la táctica Antigas Número 2 Que la puedes encontrar En la tienda De las máscaras Ubicado cerca de la costa Del mapa de los santos Entonces para colocárselas Yo voy a inventario Accesorios Y voy a buscar La máscara Al cual le voy a colocar Acá al conjunto Voy a seguir buscando aquí Perfectamente Esta es la máscara Perfectamente La antigas Y ahora Repetimos Los mismos pasos Vamos a ir a toda velocidad Perfectamente Muy bien Y que hacemos aquí Igual Presionamos el de arriba Ya tenemos la actividad De ROM Actividad rápida Jugar al azar A solas Seguro Arriba X Vamos con ROM Y botón de la derecha Para entrar Se volvió a descargar La actividad Bastante rápido Esto a veces pasa también Cuando la velocidad De conexión De la red Es muy rápida Yo voy a tratar De salirme Ok Confirmo acá Muy bien Vamos a volver A repetirlo El de arriba Actividad rápida Jugar al azar A solas Seguro Arriba X ROM Y botón Y botón de la derecha Para entrar Perfectamente Ya hemos entrado Muy bien Estamos aquí Observando por el telescopio Muy bien Esperando a que se descargue La actividad Seguimos esperando Sin ningún tipo de problemas Todo esto siempre también Ahí está la actividad Muy bien Se está descargando Y Círculo X Se ha creado el bug Presionamos select Inventario Accesorios Y elegimos al conjunto Al cual le vamos a pasar Dicha máscara Te sale Con círculo De todo esto Y botón de la derecha Y allí la tenemos Perfectamente Se ha pasado Muy bien Vamos a ir acá Vamos a guardarlo X Y guardo El tercer Conjunto Perfectamente Aceptar Muy bien Y bueno Como ya tú puedes observar Tenemos acá Inventario Accesorios El conjunto número 1 El número 2 Y el número 3 ¿Qué vamos a hacer? Vamos con el primer conjunto O puede ser cualquiera Puedes dejarlo en el principal No hay ningún problema Vamos a colocarle ahora La visión nocturna Para ello Vamos a materiales Colocamos la visión nocturna De una vez ¿Y qué hacemos? Estando en esta zona Te tienes que colocar acá en el vestuario Presionas Start GTA Online Vamos a ir a Creador Presionas X Prácticamente Te va a subir ahora A modo creador Muy bien Ya está Cargando el modo creador Está abandonando la sesión Vamos a esperar Muy bien Ya está entrando allí Y simplemente aquí Lo que hacemos es Presionar Start Vas a GTA Online Jugar a GTA Online Y te vas a cualquier sesión De la que tú quieras Yo me voy a sesión De amigo Cerrada Repito Para colocar la visión nocturna En los conjuntos Te metes en el En este caso En el vestuario De tu apartamento Te colocas la visión nocturna Presionas Start Perfectamente Te vas a GTA Online Modo creador Y cuando estés allí Vuelves a presionar Start GTA Online Jugar a GTA Online Te vas a cualquier sesión Esos son los pasos Fundamentales que hay que hacer Para colocar la visión nocturna A los conjuntos Si tú quieres colocársela A los otros conjuntos Es importante Que algunos de los conjuntos Que estés guardados Así sea uno Tenga el respirador puesto De lo contrario El glitch no va a funcionar Estamos esperando Que nos termine de ubicar En una sesión Perfectamente Ya nos está bajando Sin ningún problema Ok Seguimos esperando Perfecto Ya estamos aquí Estamos en el área De planeación de golpes Vamos a ir Nuevamente al vestíbulo Solo tienes que hacer tal cual Y vamos a entrar Atento a los pasos Aquí entras con el botón De la derecha Presionas X Donde dice conjuntos Y entras a los conjuntos Guardados Aquí está Se acaba de pasar El La visión nocturna Mira como quedó Sobre todo este conjunto Ultra raro De verdad Que si Super llamativo De verdad Y entonces Para poder guardar Los conjuntos Que hacemos Seleccionas el conjunto Con X Presionas cuadrado Y lo guardas Nuevamente con X Confirmas Perfectamente Esto hay que hacerlo Ok Perfecto Retrocedes con círculo Ahora seleccionas el número 2 Presionas cuadrado X Confirmas Y lo vuelves a guardar Repito Retrocedes con círculo Seleccionas el tercero Presionas cuadrado X Confirmas Y Lo guardas Muy bien Ahora A estos conjuntos Prácticamente el primer conjunto Ya lo tengo creado Si le quieres colocar La manguera Del casco de vuelo Se te va a quitar La bufanda Para este conjunto Si se la quieres colocar Al conjunto número 2 El problema es que se quita El casco de motocicleta Pero yo se lo voy a colocar Al número 3 Para que se vea De lujo Vamos a entrar al garage Perfectamente Muy bien Ya estoy bajando acá Eso está de verdad Que es muy Pero muy llamativo Vamos a tomar Ese es el color De la crowd Amigo gamer Para que lo puedas Detallar en todo su esplendor Para eso te invito Que te unas Y tengo pensado Hacer Un uso De múltiples colores Ultra raros Para solamente Aquellos que están Unidos A la crowd Y bueno Que vamos a hacer ahora Nos vamos a dirigir Hacia El local Del Striptease Perfectamente Primero a la tienda de ropa Para colocarle La manguera Del casco de vuelo Al Conjunto Número 3 Voy a toda velocidad Perfectamente Muy bien Y bueno Amigo gamer Espero que te estén Encantando Estos Conjuntos Ultra raros Que estamos haciendo En este Tri-pack De verdad que si Todo esto a petición De todos ustedes Vamos ahora Para hacerlo más sencillo Vamos a empezar a traer Packs De conjuntos Dos packs Tres packs Y dependiendo De como Respondan ustedes A estos Packs de conjuntos Podremos seguir Trayendo más Hasta llegar Si es posible Si ustedes lo deciden Crear 10 Conjuntos Super llamativos Para que los cree Y los puedas usar Todos Ya vamos a cruzar Acá Para llegar Lo más rápido Posible Este video Lo estamos grabando En su totalidad Muy explicativo Muy detallado Así que no debe haber Fallas En su realización Bueno ya estamos Llegando Vamos a proceder A bajar Perfectamente Cuando creas El glitch De la visión Nocturna Generalmente Hay algunos Cascos Que están Bugueados Automáticos Vamos a entrar Acá en el vestíbulo Voy a ir Directamente A los conjuntos De vuelo Y bueno Mira aquí está Bugueado Automáticamente Yo voy a elegir El traje de vuelo Negro Porque me interesa Pasar la manguera Al conjunto Número 3 Y simplemente Me voy a ir Caminando Hacia La Tienda O en este caso Hacia el club De las chicas malas Vamos para allá A toda velocidad Estamos llegando Perfectamente Ya estamos aquí Presionamos select Inventario accesorios Y seleccionamos el conjunto Al cual le vamos a pasar La manguera Que es el número 3 Muy bien Salimos ahora Y aquí está Se acaba de pasar La manguera Si llegas con un vehículo Te vas caminando Porque si te montas En él o en una moto Se quita la manguera Vamos a guardar A toda máquina El conjunto Perfectamente Nos acaban de atropellar Vamos a ir caminando Muy bien Ya estamos aquí Perfecto Vamos a guardarlo Presiono cuadrado Y lo guardo Como número 13 Perfecto Amigo gamer Aquí está Para que lo puedas detallar En todo su esplendor El conjunto está Bastante Modeado Bastante llamativo Conjunto De los Hackers O conjunto De los Modders Ok Estamos esperando acá Que se termine De guardar El conjunto Se ha quedado Totalmente Estacionado Perfectamente Se me ha creado Acá Un bug Tremendo Y todo esto Siempre depende De la velocidad De conexión De la red Muy bien Voy a salir Voy a salirme De todo esto Presiono select Inventario Vamos a ver El conjunto Número 1 Para que lo puedas apreciar Bastante llamativo Bastante De modders O de hackers Conjunto RNG Negro Con todo esto Con todo esto Conjunto Que tiene La visión Nocturna Si tu quieres Activarla Presiona select Inventario Accesorio Y cuadrado Allí está Con cuadrado Puedes estar En la oscuridad Y hacer Desastre Con los demás Jugadores Vamos a desactivarla Inventar Select Inventario Accesorio Presiona cuadrado Perfectamente Veamos Para que detalles El conjunto Número 2 Que este También está Muy Pero muy Llamativo Míralo Como está Conjunto De verdad Ultra Hack De verdad Que si De verdad Muy encantador Y bueno Ya viste El tercero Bueno Querido amigo Gamer Espero que te haya Encantado Este super Video Tutorial De 3 Conjuntos Rarísimos De los hackers O de los modders Será Hasta una Nueva Oportunidad Hasta la Próxima Bye